Ahora hay centros digitales con Javier García de Bricuña, José Navarro y Tatón y Campos, Orquístico de Igute, Verayen, Proyecto Pedagógico Integral. Muy buenos días o buenas tardes ya, a la hora que es. Mi nombre es José Ramón y queríamos comenzar presentando desde dónde partimos, de dónde parte nuestro trabajo. Y ahí en ese sentido, como hay gente que sabe más que nosotros, vamos a recurrir, este es un recurso que ya utilizamos mucho demasiado, el recurrir a un vídeo de alguien que lo cuenta mejor que nosotros, pero aquí la ventaja es que este señor tiene un poco más de autoridad, que es el director del Laboratorio de Innovación de Harvard, que creo que en todas estas cuestiones de educación ha trabajado bastante. Vamos a ver ese pequeño vídeo que dura minuto y medio y a partir de ahí empezamos a trabajar. ¿Podemos bien el sonido? Para que la sociedad funcione necesitamos todo tipo de disciplinas y habilidades. ¿Cuáles crees que serán las más importantes para que las aprendan nuestros hijos en el futuro? Las habilidades necesarias para trabajar, aprender y ser ciudadano del siglo XXI se han unificado. Son las mismas habilidades. Verás, hay gente que hace largas listas, pero yo creo que al final se reduce a un par de cosas. Un estudiante debe aprender a pensar de manera crítica. Esto significa, según mis investigaciones, que los estudiantes deben saber hacer muy buenas preguntas. Hoy en día, saber hacer buenas preguntas es mucho más importante que memorizar respuestas fáciles. La segunda habilidad necesaria es la capacidad de colaborar. Cada vez más todo el trabajo se realiza de forma colaborativa. La tercera es tener buenas habilidades comunicativas, tanto orales como escritas, y también para escuchar. Por último, deben resolver problemas de forma creativa. Descubrí con mi investigación que hay dos tipos de innovaciones. Las que crean nuevas posibilidades, y eso es cuestión de juntar tiempo y talento, como Steve Jobs, y las innovaciones que son el resultado de soluciones creativas a problemas. He descubierto que solucionar problemas de forma creativa es cada vez más clave. Es la habilidad más demandada. Esas son las cuatro habilidades importantes, pero además creo que hay un par de disposiciones importantes. Los hábitos de la mente, los del corazón también, la capacidad de ser empático, creo que es muy importante en el mundo actual, esencial para el buen trabajo en equipo. Perseverancia, tenacidad, autodisciplina, por supuesto. Pero también es necesaria una fuerte visión moral de la vida, una noción de lo que está inherentemente bien o mal. Creo que estas son las cualidades y habilidades más demandadas en el mundo laboral, y son las mismas que se necesitan para el aprendizaje y como ciudadano. Bueno, esto es lo que opina Tony Wagner, y no sé si nosotros estamos de acuerdo, ¿no? La clave es si nosotros estamos de acuerdo con el planteamiento que le ha hecho sobre las habilidades que necesitan desarrollar los alumnos, que también son de alguna manera las habilidades que nosotros queremos trabajar en el aula. Pues no lo sé. Como no lo sé, pues os lo voy a preguntar. Lo que quiero es saber si realmente estáis de acuerdo, en general estamos de acuerdo con este planteamiento. Sí que me gustaría que no sea la primera opinión, sino que lo reflexionaréis un poco. Entonces, os voy a dar un minuto para que compartáis vuestra opinión sobre lo que acabamos de ver, sobre si esas son las habilidades que necesitan nuestros alumnos con la persona que tenéis al lado, el más cercano, que lo podáis un poco hablar y que lleguéis a un consenso entre los dos. Ahí os pido ya que haya un pequeño ejercicio de consenso, porque igual uno opina que sí, el otro que no, pues que al final de todo, en ese minuto, consigamos ese consenso. Y ahora os explicaré para qué lo vamos a llevar adelante. Entonces, así que empezamos ese minuto para ver si esas habilidades, que por si no os acordáis, os las recuerdo, que serían estas de aquí, pues serían las que necesitamos para nuestros alumnos en este momento desarrollar con nuestros alumnos. Mientras, os van a repartir una hojita para cada dos y ahora os diremos cómo la vamos a utilizar. Ah, ya la tenéis repartida. Perfecto. Si ya tenéis la hojita repartida, ¿la tenéis todos? No. Bueno, ahí no hay para todos, pero para cada dos más o menos. Sí, de momento ahí tenéis la hojita, pero lo que pido es que habléis sobre esta cuestión. Por ahí, si alguien no tiene la hojita, que la coja. La pregunta que tenemos es si creemos que nuestros alumnos necesitan desarrollar esas actividades. Y, pues bueno, lo que tenéis que hacer es, si pensáis que sí, la A, y si pensáis que no, pues la B. Y ahora me van a cambiar a mí aquí el dispositivo para que veáis mi iPad. Que está, tiene que cambiar ahí para que podamos ver el iPad. ¿Vale? Y entonces, pues vamos a ver si funciona esto. No lo hemos probado nunca, pero yo ahora voy aquí. Y, como si podéis ver ahí, esto sería la visión del profesor, no es la visión del alumno, ¿no? Esto solo lo estoy mostrando como lo tendría el profesor. ¿Veis? Si os dais cuenta rápidamente, esto va recogiendo aquí el... ¿Quién está? Tenéis que enfocarlo ahí. ¿Veis? Tú tienes el número 7, ¿verdad? La número 7. Y has contestado A. Perfecto. Vale, entonces con esto nos vamos aquí cogiendo la opinión de todos. No sé si voy a llegar hasta aquí al final. Ahora os explico la aplicación, ahora os la comento. Bueno, en principio veis que... Bueno, la idea es que viéramos si realmente sí o no. Pero también ver que a veces una pequeña aplicación como esta, que ni siquiera requiere que tengamos en el colegio ningún tipo de dispositivo, porque lo podemos hacer con nuestro teléfono móvil, nos permite trabajar o sondear directamente. En este caso es un simple sondeo, ¿no? Sobre lo que pensáis, podría ser una valoración inicial, pero también nos puede permitir empezar a trabajar con una metodología un tanto diferente. De alguna manera esto es lo que empezó a hacer Eric Mazur en Harvard, en sus clases, cuando quiso cambiar el concepto. Él llegó a un estudio que decía, él daba clases de química, que en sus... Perdón, de física. Que es que la mayoría de los universitarios en las clases de física en Estados Unidos no se enteraban, no comprendían lo que el profesor decía. Luego ya en su casa estudiaban y hacían otras cosas, pero que en clase no comprendían. Y él dijo, bueno, eso será en otras universidades y con otros profesores. Yo estoy en Harvard y soy el mejor profesor de Harvard, conmigo no pasa. Pero se le ocurrió pasar esa prueba a todos sus alumnos. Son dispositivos, no tendrán que ser lo mismo. Los alumnos no se enteraban de lo que él estaba explicando en clase. Entonces dijo, voy a cambiar, voy a buscar una fórmula para que esto sea de una manera diferente. Y entonces se le ocurrió, de una manera mucho más rústica, luego lo complicaron con los clickers, aquellos que había, que era como el mando del garaje, pero que también tenía respuestas, y empezó a utilizarlos. Él presentaba la clase, presentaba un concepto nuevo, y cuando acababa ese concepto nuevo ponía un problema, ponía una pregunta. Y con un sistema parecido a este, pues comprobaba si realmente, en este caso en vez de poner sí o no, o A, B o C, pues ponía las diferentes respuestas que podía tener el problema. Con esto comprobaba si realmente habían comprendido el concepto. Si el 80% de la clase comprendía el concepto, seguía adelante. Y si no había comprendido menos del 80%, lo que hacía era empezar a juntar a los que le habían entendido con los que no, para que se dieran razones, a veces diciendo la respuesta correcta, y a veces no. Decir, mira, tú has contestado A y tú has contestado B, evidentemente uno de los dos no está en lo correcto, y entonces necesitáis llegar a un consenso para saber cuál es la respuesta correcta. Y entonces eso les obligaba a trabajar. Es una aplicación que se llama Plickers. P-L-I-C-K, porque alguien la ha preguntado ahí. Plickers. Bueno, hemos contestado a la mayoría que sí, así que vamos a pasarnos de nuevo a la aplicación, al ordenador. Y entonces sí que podemos continuar, ¿no? Porque, claro, el planteamiento yo creo que lo tenemos todos bastante claro, pero podría ser que no. Yo por eso he querido partir de ahí. De alguna manera, toda la legislación educativa, y en concreto el decreto este 236-2015-22 de diciembre, que seguro que os suena de algo, pues precisamente va en esa línea, ¿no? Esto está sacado de ahí. El marco del modelo educativo pedagógico de Siberia 2020 avanza sobre el planteamiento de competencias básicas. No son exactamente tal como las ha denunciado este señor, pero más o menos van en esa línea, ¿no? El planteamiento es que esas competencias van por completo en esa línea dentro del decreto. Incluso igual os suena el cuadro este, que está dentro de esas instrucciones para desarrollar las unidades didácticas sobre la situación-problema, ¿no? Que intenta un poco resumir toda esa situación, todo ese elemento. Y aquí, pues de alguna manera, yo digo, no está de manera literal, pero de alguna manera sí que nos encontramos con esos planteamientos. Nos encontramos, por ejemplo, cuando habla de los estudiantes, dice que los estudiantes son sujetos activos de su aprendizaje y que deben realizar procesos de búsqueda, de estudio, de experimentación, de reflexión. Tiene que ver con esa capacidad crítica, de aplicación, de comunicación del conocimiento, con esa capacidad de comunicar en diferentes lenguas, pues con el fin de construir sus esquemas de pensamiento. Cuando se plantea la situación de la evaluación, nos dice que la evaluación del alargado tiene que ser básicamente formativa y que, por lo tanto, le debe informar y hacer reflexionar sobre lo que está aprendiendo. De nuevo, es el concepto de capacidad crítica para ser consciente de lo que sabe, de lo que no sabe, de lo que tiene que aprender en ese proceso de aprendizaje que parece que no vamos a acabar nunca, que es el long-life learning, que está totalmente, yo creo que en estos momentos, como base de nuestro planteamiento. También la evaluación de Vindicar, cómo ha ido construyendo esas competencias y luego habla de crear tareas auténticas que vinculan a la realidad, vinculan al otro, que vinculan también con su entorno social, económico, y le llevan a realmente ser significativas. Y, por último, otro planteamiento que es también importante, es la cooperación entre iguales. Dice, esto difícilmente se va a poder hacer si lo hacemos de una manera individual. Nos va a llevar a que tengamos que trabajar de una manera cooperativa. Y esa otra competencia de colaboración. De alguna manera, todas ellas las tenemos aquí, las tenemos que reflejarlas. Vamos a hacer otra pequeña encuesta utilizando esto. Ahora ya tenéis tres, hay que complicarlo un poco más. Si pensáis que estamos trabajando en el aula para conseguir que nuestros alumnos alcancen esas competencias. Y aquí me vuelvo a cambiar, pasamos al Apple TV. A ver, hola. Ah, ya lo tengo aquí. Muchas gracias. Estaba yo mirando. Con esta aplicación, bueno, aquí veis, tendríamos, tendríamos el, tendríamos, en este caso, como no hemos, no os he puesto vuestro nombre, pero si la utilizo yo con los alumnos en clase, pues tendría ya mi clase, cada uno de los alumnos tendría un número que estaría asignado durante todo el curso, es decir, siempre tendría esa misma tarjeta que se puede guardar en su agenda, en su libro, donde no la pierda. Y si yo tendría aquí el resultado de manera directa, es decir, me pondría el nombre del alumno y la respuesta que ha dado aquí en este caso. Bueno, pues aquí hemos hecho otra pregunta. Vamos a, aquí la tenemos preparada. Pensáis que estamos trabajando para conseguirlo. La A es claro, la B es poco y la C que va. Venga, levantamos y escaneamos. Vale, ya vamos aquí poniendo. A veces hay que ponerlas así de frente, pero veis que las coge bastante. Hay un modelo para, que es un poco más grande, que se pueden hacer en A4 para las grandes presentaciones como esta, pero pensábamos que era un poco, eso sí, tiene que estar de frente. Bueno, vamos aquí, vamos, vamos aquí ya más reñido, ¿no? Este, a ver aquí, ya te he cogido. Si, como el sistema, el iPad detecta quién lo está haciendo, pues si uno la tiene levantada varias veces, pues la coge la primera, pero ya no más. De hecho esta, ahora a ver, ¿no? A veces la luz, este se resiste. Ah, el cámara también. Venga pues, vamos a por él. Muy bien. Aquí, en esta zona nos está fallando la luz, ¿lo veis? Aquellas que tienen más luz sí que las coge y estas no. Bueno, ¿eh? Sonido sí, sonido, me puedo mover y funciona perfectamente. Bueno, estamos en ello, parece que la cosa va por ahí, ¿no? Estamos, estamos en ello, más o menos. La 1 es claro, la 2, la B, que estamos en ello y la C. Bueno, si os hacéis esto, las tarjetas imprimen de la web, que no hay ningún problema, pero mejor no las plastifiquéis, que es una tentación que tenemos, es decir, las plastificamos para todo el curso y el malo es que al plastificarla genera reflejos con la luz y le cuesta más de leer. Es mejor que sean en una cartulina un poquito más gruesa y lo hacemos así. Muy bien, pues bueno, más o menos pensamos que sí que estamos, nos pasamos de nuevo al ordenador, que sí que estamos, trabajando en ello, ahí hay como un avance, así que vamos a ver en ese poco, que no era solo, estábamos en claro y poco, eran las que más había. Estamos trabajando en ello, así que vamos a ver qué nos plantea también este experto en Harvard sobre el papel que tienen los profesores en este momento. El papel del profesor tiene que cambiar. Ya no es lo que enseñamos ni cómo lo enseñamos, es quién somos en el aula. Hasta ahora, los profesores trabajaban en un contexto de escasez de conocimiento, pero hoy ya no es así. El conocimiento es un producto, está en cualquier dispositivo con acceso a Internet. No hacen falta un colegio ni un profesor para adquirir conocimientos. ¿Qué es entonces un profesor en el siglo XXI? Yo defiendo que un buen profesor es un instructor de resultados. Instruye a los alumnos para alcanzar sus mejores resultados. Un buen profesor entiende el mundo del que vienen los alumnos y el mundo para el que debe prepararlos. Instruye constantemente al alumno para lograr estándares mayores. A mí me gustaría que todos los colegios tuvieran un fondo de innovación accesible para equipos de profesores que quieran probar cosas nuevas. Pero ¿cuánto presupuesto de I más D hay para nuestros colegios? Es broma, no hay presupuesto. Bueno, esto nos consuela. Yo quería llegar hasta este punto porque como es una cosa de la que siempre nos quejamos, como no tenemos presupuesto, no podemos hacer, ojalá tuviéramos, pues el señor de Harvard opina exactamente o revela la misma realidad que tenemos nosotros. De que el presupuesto es el que tenemos y que con eso tenemos que trabajar. Pues ese es el planteamiento que de alguna manera él hace sobre lo que debe, cuál es la función del profesorado y si volvemos a ese cuadro ahí que lo resume todo, pues entonces la función del profesorado dice que consiste en profundizar, en tutorizar el aprendizaje y dice que se trata de diseñar, planificar, organizar, estimular, acompañar, evaluar y reconducir los procesos de aprendizaje de cada estudiante pero en un ambiente acogedor, lo cual se entiende que eso también es una tarea del profesor donde el alumnado se sienta libre y seguro para probar, errar, retroalimentar y construir su conocimiento. Ese sería el planteamiento. Así que ahora vamos a ver si realmente esto lo podemos llevar adelante y vamos a introducir otro elemento en el que participéis un poco. Este sí que sería vía app si tenéis esa aplicación que es la de Socrative la de Student si vais a descargarla no sé si os dará tiempo a descargarla y si no vía web simplemente con que entréis en el dispositivo que tengáis en el navegador en donde pone Socrative.com a la derecha arriba en la web pondréis algo así entrar como alumno porque eso va a aparecer en inglés y cuando eso os preguntará un número de habitación y ese número de habitación es digital. ¿Habéis sido capaces de entrar a través del móvil o eso? ¿Estáis en ello? Ahí os encontráis con una pregunta que es la pregunta que os he puesto aquí ¿qué necesitamos para resolver esta situación? O sea realmente ¿qué necesitamos para...? Os pido que pongáis alguna cosa pongáis lo que queráis vosotros para resolver la situación entre lo que queremos conseguir con los alumnos y la situación en la que estamos no sé si la parte esa del presupuesto ya van apareciendo cosas hay quien ha puesto voluntad formación ¿alguien más va añadiendo? Esta es otra aplicación que también nos permite o voy a poder en este caso como la de antes nos obliga a que la respuesta sea la de nosotros aquí en este caso pueden ser pueden ser sí, ya van entrando ¿cuál era la contaseña? Digitala, sí Bueno, ya van entrando cosas recursos, profesionalidad imaginación voluntad entender las necesidades de los alumnos esto lo voy viendo yo como profesor y ahora ya os voy a dejar un minuto porque lo que voy a hacer no os salgáis de la aplicación lo que voy a hacer es que las respuestas que habéis puesto todos os las voy a devolver como una encuesta en la que vais a poder marcar la que consideráis más importante podéis marcar varias solo podéis votar una vez pero podéis marcar varias ¿vale? ya me han entrado así bastantes así que voy a comenzar votación ya tengo 19 alguna puede ser que esté repetida no me voy a poner ahora a borrar la que está repetida pero tendríamos la opción como profesor de borrarla es decir si a veces ponen una misma idea varios dejas una sola lógicamente para que luego en la votación pues no así que le doy a empezar votación y ahora en vuestro dispositivo lo que van a aparecer son las que han puesto todo el mundo y lo que pido es que marquéis las que consideréis más importantes sí ahora lo ponemos ahí no la pongo la votación en directo porque la condiciono alguna vez lo he hecho pones la votación en directo y entonces la gente está mirando y dice yo todavía no he votado pero quiero que entonces no voto a la otra para que esta suba no es el caso porque no nos jugamos nada pero ciertamente bueno ahora ya sí solo la podemos poner si conectáis al el Apple TV la podemos ver ¿vale? aquí se ya la información que yo voy teniendo ¿veis? en estos momentos 10 de 10 han respondido los que estáis y más o menos estas son las que van bueno incluso veis que los resultados van cambiando en directo la de voluntad va creciendo está ya en el 14 formación recursos 9 mucha imaginación voluntad ganas y dinero evolucionar implicación bueno van ahí apareciendo todas formación que ya se ha aparecido varias veces tiene un 2% esta otra bueno pues esta también nos serviría o bien para esto incluso si no la habéis utilizado esta también os tenéis que registrar vía socratif.com descargar la aplicación también se pueden hacer pruebas se pueden poner preguntas esta en este caso es una pregunta abierta que se lanza al auditorio a mí esta me gusta mucho para cuando hacemos algún tipo de formación o cuando he trabajado con los chavales como hacer una evaluación diagnóstica una evaluación inicial ¿no? es decir a ver qué sabéis sobre este tema en secundaria cuando preguntas qué sabéis sobre este tema nadie levanta la mano ¿no? sin embargo si lo haces a través de una aplicación resulta que de toda la clase sí que participan ¿no? porque entonces te llevas esa pequeña evaluación inicial que muchas veces hacemos simplemente con la pregunta y que nos contesta uno o dos y a veces es mejor que alguno de ellos no hubiera contestado bueno pues eso es lo que tenemos aquí ¿no? lo que necesitamos no nos ha dado tiempo ahí a verlo pero estábamos hablando voluntad y formación eran las dos primeras que teníamos ¿no? voluntad y formación pasamos ya cambiamos así que más o menos hemos estado ahí voluntad luego se volvía a repetir por abajo o sea que lo tenemos ahí bastante claro luego parece que la cosa pues va por esa parte ¿no? de la formación y todo esto aquí nos remojo un poquito porque digo no sé lo que va a salir pero bueno ha salido formación que es por donde voy a tirar yo ahora por la idea de formación y si no llega a salir formación no sé lo que hubiera hecho pues la anterior sí que lo tenía previsto que luego os lo contaré el planteamiento muchas veces es eso nos falta formación ¿no? y ahí sí que hay una cuestión que no sé desde mi experiencia de trabajo en colegios y luego en la práctica me parece que es la frase que os voy a poner ahora pues tiene su razón contextualizada pero yo la escuché una vez y la primera vez me llamó mucho la atención es una frase de la hermana Montserrat del Pozo que es la que creó el colegio bueno la motivadora de todo el colegio de Montserrat todos los cambios que se hicieron allí en Barcelona y entonces una vez en una charla le doy esta frase la formación de forma y dije bueno esto que es o sea como dice la formación de formas y luego en la práctica estamos haciendo cursos de formación luego la explicaba luego decía a ver la formación está bien pero al final nos lo focalizamos todo en la formación y resulta que parece que si no somos capaces de hacer una formación no vamos a ser capaces de hacer esto y luego al final todo es si no recibo formación no voy a poder seguir adelante entonces al final estamos demasiado obsesionados con que necesitamos formación para seguir adelante y no todo es formación entonces pues bueno yo creo que a mí me gusta partir desde ahí en esa reflexión es decir no nos deforma a veces nos deforma para bien pero normalmente deformar no suele ser para bien entonces la clave pues es que para conseguir todo esto no vamos a necesitar solo formación sino que el planteamiento que nosotros estamos haciendo y estamos poniendo en práctica en muchos centros es vamos a dar un paso más no nos quedamos solo en la formación sino que lo importante es acompañar al profesor en todo este proceso que se sienta acompañado y en ese sentido la realidad que estamos teniendo en diferentes centros es totalmente distinta es decir tenemos centros en que el acompañamiento lo estamos haciendo de una manera muy muy directa entrando en el aula y acompañando al profesor en el aula no dando la clase por él sino observando lo que el profesor está haciendo lo que el profesor ha querido que de alguna manera no sé venga una persona externa esto no es ninguna heroicidad ni hay que tener un poco de visión y un mínimo de experiencia en hacerlo cualquiera de nosotros cuando entramos en un contexto que nos es ajeno vemos cosas que el que está ahí dentro no las ve o sea que cualquiera de nosotros podemos entrar y si hacéis ese ejercicio en vuestro centro entrando a la clase de otro profesor seguro que le vais a ayudar en muchas cosas a veces cosas tan estúpidas pero tan te has dado cuenta de que a aquel sector de la clase no le has mirado nunca o que aquel otro o que no te mueves más que por esta zona o cosas así entonces esa es una manera de acompañar entrar en el aula hacer un proceso de coaching didáctico observando asesorando al profesor después dándole un feedback y proponerle que ahí hay un proceso de mejora luego otra manera en la que hemos estado trabajando es con equipos de innovación con grupos con personas aquí ahí no es exactamente innovación pero es la que tenía trabajando con estas personas acompañando a los equipos a un pequeño grupo para que ese grupo prepare modelos prepare cosas que llevar al claustro trabajando con un pequeño grupo que suele ser una persona depende de la configuración del centro por cada uno de los niveles o por departamentos y secundaria cada centro más o menos selecciona unas personas y con ellos se preparan modelos que luego se van a llevar al claustro cada centro es una realidad y en cada centro se hace de una forma o de otra ese sería ese otro modelo de poder trabajar y otro mucho más directo es trabajar de manera muy muy directa con profesores y con alumnos es decir casi resolver dudas resolver dudas específicas de un profesor de un alumno en momentos determinados bien presencialmente bien pues a través de cualquier otro método que se pueda se pueda hacer es decir trabajar directamente con ellos en aquellas cosas que se están planteando asesorar de manera individual y directa a los profesores y a los alumnos en la metodología y en los aspectos tecnológicos entonces con esto ¿qué conseguimos? ¿qué conseguimos con todo esto? pues una de las primeras cosas es encontrar esa solución y uno de los planteamientos que sí que nos dimos cuenta en muchos centros es que había una preocupación real por una norma que les venía desde el inspector de que había que tener una unidad programada con estos parámetros que no todo el mundo sabía unos que sí otros que no no nos aclaramos muy bien con la formación que nos dan entonces por lo menos una de las cosas que sí que conseguimos es que se dé respuesta a eso que el centro tenga programada esa unidad de acuerdo a ese modelo que es el que está en estos momentos pidiendo la administración pero bueno eso está bien cumplimos el expediente pero hay una cosa más importante y es que al final de todo trabajamos para que nuestros alumnos pues alcancen eso que hemos visto antes pensamiento crítico y creativo que sean innovadores y que no pierden esa capacidad de asombro que tienen cuando entran pero que lo van perdiendo en el colegio que sean capaces de trabajar en equipo de colaborar que mejoren su comunicación tanto digitalmente como en todas las lenguas y que hagan un uso responsable de las TIC pero lo más importante de todo yo creo que es el gran objetivo que nos planteamos es este es el de transformar la escuela es decir pasar de una escuela ese elemento esa idea tan repetida de Ken Robinson pasar de una escuela del siglo XIX pues a una escuela de lo que somos ahora del siglo XXI una escuela en la que realmente la manera de trabajar y de estar con los alumnos es la que nuestros alumnos tienen no hemos querido incidir mucho en ese mensaje porque yo creo que es un mensaje que lo hemos oído ya muchísimas veces la clave ahora es ponerlo en práctica y ahí es de donde nosotros ofrecemos esa posibilidad y ahora ya me paso a Javier os va a explicar la parte más específica me das voz por favor bueno yo como soy el más mayor de los tres es el que me dejan sentado bueno yo empiezo empiezo con esta perdón diapositiva bueno he estado hasta ahora cantando bien pero ahora se me viene mala voz que no solo de pan vive el hombre y la mujer que trasladado a lo que estamos hablando hasta ahora pues no solo de formación y acompañamiento podemos vivir puede vivir el profesorado en el entorno que estamos hablando es decir que al final pues de todo lo que en las jornadas lleváis oyendo de las nueve y media de la mañana y mañana seguiréis oyendo es decir que proyectos de innovación educativa apoyados en el uso de las TIC pues aparte de la formación aparte de todo el tema de dispositivos que habéis estado oyendo esta mañana hay una serie de condicionantes que creo que es importante considerar y creo que en este ratillo que nos queda a mí me gustaría que repasáramos de forma conjunta primero es la misión y la visión es decir al final hay que tener claro cómo quiero yo como profesor que sean mis alumnos cuando abandonen el centro evidentemente todos en las webs que tenéis en cada centro la misión la visión y los valores queda muy bien explicado todos queremos tener alumnos que sean críticos que sean solidarios que sean creativos que sean independientes pero no luego la pregunta es qué hacemos cada día en el aula para llegar a conseguir eso para nosotros el tema de la misión y la visión tener bien clara que es uno de los aspectos fundamentales a la hora de iniciar un proyecto por supuesto si hablamos de un proyecto y además esto recoge un poco el guante de lo que acaba de decir José Ramón definir un equipo de planificación de ese proyecto de innovación dentro del centro es fundamental ese proyecto ese equipo que sirva como guía o modelo para el resto del clostro que en algunos casos como decía José Ramón directamente trabajamos nosotros con ellos pero que en todo caso sea un poco ese tractor que quite los miedos al resto del clostro que demuestre que esto es posible que esto no se nos ha pasado el arroz a los que hemos pasado los 50 que todos tenemos una posibilidad de ir cambiando dentro de lo que es el día a día de nuestro aula otro condicionante otro apartado que en todo proyecto hay que tener en cuenta y aquí arriba tenéis una buena guía de ellos porque están todas las editoriales que tienen algo que decir pues es un poco con qué contenidos vamos a trabajar para hacer realidad esa transformación metodológica todos los contenidos valen al final vamos a afrontar un proyecto con dispositivos en las aulas y esos dispositivos los vamos a utilizar para cambiar el libro de papel por tinta digital pero el cambio se queda ahí yo creo que habría que reflexionar si ese cambio tiene algunos visos de que nos lleve a algún sitio más que cambiar únicamente de medio si es verdad pues quitar a nuestros alumnos unos cuantos kilos de peso de la mochila pero que realmente la transformación metodológica que con eso estamos haciendo pues el recorrido que tiene es verdaderamente muy corto el tema de infraestructuras y conectividad obviamente pues hay que tener en cuenta que si estamos hablando de tecnología necesitamos que esto funcione hemos tenido ya muchas experiencias en que realmente hemos dispuesto dispositivos en el aula pero las coberturas de infraestructuras de red la conectividad etcétera por disponer de tecnología bueno pues evidentemente a eso hay que darle una vuelta sabiendo la realidad como decía José Ramón la realidad que tenemos en cada centro y que hay en cada aula y otro punto muy importante que creo que también todos debemos reflexionar es cómo vamos a hacer partícipes a la comunidad del proyecto que el centro quiere abarcar y yo diría más no cómo hacer partícipes sino cómo hacerles protagonistas o sea nuestra experiencia de bastantes años trabajando con vosotros con los centros educativos nos lleva a poder decir de una forma categórica que cuando un proyecto en un centro se inicia por el interés por las ganas de un equipo directivo pero detrás no hay un apoyo de la comunidad educativa cuando hablo de comunidad educativa no sólo me refiero al resto del claustro fundamentalmente también a las familias y a todo lo que supone el entorno cuando realmente no hay una creencia clara que esto debe ser un proyecto de centro y que todos deben sumar y que todos deben tener su papel protagonista bueno pues los proyectos tienen muchas 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 dificultades cuando realmente si conseguimos participar hacer partícipes hacer protagonista a toda la comunidad educativa pues los proyectos se van tirando hacia adelante de una forma mucho mucho más sencilla a menudo cuando empezamos a trabajar con los centros siempre se pone el foco en el equipo directivo siempre se pone el foco en el claustro de profesores pero pocas veces se solicita la opinión del alumnado y casi nunca de las familias a no ser que sean que sean al final las que tengan que pagar pero no para hacerles partícipes de un proyecto que como comentaba José Ramón pues al final no tiene como objetivo ni más ni menos que intentar transformar la escuela e intentar transformar la educación entonces en ese sentido pensamos que las familias deben jugar un papel fundamental en todo esto y para eso hay que tenerlas formadas e informadas informadas desde la parte de que paso a paso de lo que se va haciendo en el centro tienen que ser conscientes de por qué lo hacemos y para qué lo hacemos y formadas porque obviamente pues todo este cambio les da miedo y como os comentaba antes nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con familias bueno pues las familias dicen pues joder si al final ahora mi hijo o mi hija en vez de tener libros de texto tiene un dispositivo yo que no tengo ni idea de tecnología ¿cómo le puedo ayudar? si ahora ya no sé en qué página del libro se va pues cómo le vamos a poder ayudar a hacer los deberes es decir hay una serie de miedos acerca de la tecnología y de su uso en los colegios en las escuelas pues que evidentemente hay que dejarlo bien claro a las familias que no pasa nada que evidentemente esto es un cambio para bien y hacer las partícipes de todo este cambio y por supuesto hay que hablar de financiación es decir al final bueno pues estos son proyectos que cuestan dinero ¿y quién va a financiar estos proyectos? ¿lo va a financiar la administración? ¿lo van a financiar las familias? bueno lo pongo en interrogante porque me imagino que yo como vosotros tampoco sé la respuesta pero que al final sí que es un tema clarísimamente que cada centro debe afrontar si tiene una idea de hacer un proyecto bueno pues cómo va a ser la vía de financiación de ese tipo de proyecto bueno ¿y de tecnología no vamos a hablar? bueno pues a mí me gusta hablar poco primero porque como veis ya pino canas entiendo poco de tecnología también pero porque entendemos además que en todos estos proyectos la parte tecnológica es la parte que debe tener mucho menos peso o sea es mucho más importante de todo lo que hemos hablado hasta ahora la base fundamental de acompañar y preparar al profesorado la base de crear un proyecto que realmente sea un proyecto integral de centro y evidentemente pues al final va a haber tecnología va a haber tecnología hay que tenerla asumida y hay que ser capaces de convertirla en un aliado y no de un enemigo como desgraciadamente todavía está pasando en algunos centros bueno por tanto nosotros sí pensamos que en todos estos proyectos como centro además no existe una tecnología de dar respuesta a todos por eso trabajamos nosotros con los principales fabricantes de tecnología educativa porque bueno pues algunas nos gustarán más que otras pero es verdad que al mismo en el espectro del mercado educativo pues hay una serie de tecnologías educativas diferentes y que todas en un momento determinado pueden ser útiles y cada centro tendrá que ver pues cuál es aquella que mejor se la acomoda por temas económicos pues por temas de comodidad del profesorado por lo que fuere y en esa línea bueno nosotros a través de un acuerdo de colaboración que tenemos firmado con Catwin que como me imagino que conoceréis pues es el principal distribuidor de Apple España nos permite ayudar a desplegar en los centros proyectos de hay paz en educación como partner educativo que somos de Axus Axus además tenemos la suerte luego pues tendremos de estar aquí con uno de sus máximos exponentes en Axus España pues podemos ofrecer a los centros soluciones en tecnología Windows, Google y Android es decir pues al final estamos un poco ocupando los cuatro espectros fundamentales que hay ahora mismo en lo que es las soluciones tecnológicas en tecnología educativa la parte de Apple la parte de Windows la parte de Google o la parte de Android somos también partner educativo de Microsoft somos partner de educación de Cisco Meraki lo cual también nos permite pues abordar otro de los principales problemas que encontramos en los centros como os he dicho antes pues toda la parte de conectividad o la parte de infraestructura de puntos Wi-Fi etcétera etcétera bueno por resumir pues bueno nuestra certificación como parte educativa de Cisco Meraki nos permite poderos dar un asesoramiento y una consultoría en todo lo que tiene que ver con la parte de comunicaciones y conectividad nuestro acuerdo con Catwin nos permite poder trabajar sobre plataformas y recursos educativos en base al mundo Apple al mundo iPad y nuestro nuestro acuerdo nuestra homologación como partner educativo de Axus pues nos permite tocar los otros mundos los mundos de Google los mundos de Android y el mundo de Microsoft del que además nosotros ya como centros digitales también somos partner educativo homologado yo voy a acabar de resumir porque creo que es también muy importante que oigamos la voz de Axus y que además dejamos luego cinco minutos para que nos podáis hacer cualquier pregunta pero un poco por resumir la parte de lo que os contaba José Ramón y lo que en una breve pincelada os he contado yo las tratas de nuestra metodología yo creo que son muy claras y bueno pues como somos todos muy listos nos hemos entendido pero está bien que las repasemos primero bueno pues intentar introducir de forma adecuada la tecnología en el aula y hablamos de tecnología en el aula no de tecnología en el centro sino bueno dar ese paso de que realmente podamos empezar a trabajar con dispositivos en el aula ayudar al centro a diseñar su proyecto su proyecto además en rojo claro porque como antes comentaba creo que era la persona de Samsung hay tantos proyectos como tantos centros y el proyecto que en un centro va bien al centro que está justo al otro lado de la calle pues el evento no tenga por qué irle bien porque su redundado es diferente su realidad es diferente por lo tanto cada centro tiene que diseñar su propio proyecto en el que se sienta cómodo en el que den cabida a todos los integrantes de su colectivo bueno y en esto es un tema que para mí es fundamental que es ayudaros a adecuar las programaciones de aula hasta convertirlas en una útil herramienta de trabajo es decir al final bueno estamos hablando de cambiar la escuela pero de cambiar la vida en el aula pero al final ¿a eso a qué se traduce? se traduce pues a intentar cada día generar actividades y formas de enseñar diferentes y eso donde al final donde tenemos que apoyarnos pues en lo que tenemos apoyarnos siempre como profesores en las programaciones educativas entonces entendemos que aprender a diseñar bien una programación innovadora intentando involucrarlas en las actividades todos aquellos componentes metodológicos que la hagan ser diferentes es una herramienta fundamental para trabajar a gusto cada profesor y en esa línea bueno pues creo que ahí también nosotros tenemos alguna respuesta que os podemos ofrecer por último comentaba antes utilizar contenidos realmente que impliquen un cambio significativo porque utiliza metodologías innovadoras es decir no cambiar el libro de texto por el mismo libro de texto en un pdf metido dentro de un dispositivo porque bueno pues eso como os comentaba antes lo único que tiene de mejora es el peso pero lo demás tiene poca mejora realmente llegar a trabajar con contenidos que hagan que ofrezcan cambios significativos en la vida en el aula y por supuesto volver a recordar que plantear una formación lo mismo adecuada en este caso los planes de formación igual que todo lo demás deben ser específicos para cada centro no tenemos una fórmula mágica para cada uno porque cada centro necesita desplegar su propio menú de formación y su propio menú de acompañamiento recordar como decía José Ramón pues acompañar a cada docente en su camino para esa transformación en la medida que le necesite ayudándole a diseñar sus programaciones educativas ayudándoles a entrar en el aula y quitar ese miedo a la tecnología que le puede dar en la medida que cada centro o cada docente nos solicite y luego también creo que es muy importante y que no se ha nombrado aquí también pero de pasada ofreciendo experiencias de otros centros y de otros profesores y profesoras que llevan ya años iniciando este camino metodológico y que están y en ese sentido la formación que impartimos nosotros en los centros son siempre con profesores que están en activo que dos horas antes de estar en vuestro centro han estado en un aula impartiendo sus asignaturas y que por tanto conocen la vida real del aula pensamos que eso es muy importante igual que es muy importante pues ayudaros a conocer la experiencia de otros centros visitarles y en ese sentido nosotros afortunadamente trabajamos con una serie de centros que nos abren lo que os abren a vosotros con sus puertas para que podáis contrastar la opinión de los profesores para que podáis ver el día a día del aula cómo trabajan y en ese sentido bueno pues cualquiera que esté interesado nos podemos poner en contacto con una serie de centros tanto en la red pública como en la red concertada encantados de haceros ver de haceros conocer su experiencia como lo están haciendo bueno pues esta es nuestra propuesta y estas somos nosotros que nos ha presentado de pasada Inés pero José Ramón Lavarro y Javier García de Vicuña y ahora a mi derecha os presentaremos a Toni Campos que es el responsable de Axus Educación vale me dejas él se va a poner de pie que es el más joven sí qué tal buenos días como bien decía Javier soy Toni Campos responsable de Asus para Educación y bueno os vengo a presentar un poco pues cómo lo vemos nosotros os voy a dar cuatro pinceladas a nivel de de compañía para que nos conozcáis en detalle a nivel de de datos macro de compañía luego os voy a hablar también de la alianza que hemos establecido con centros digitales y os voy a dar también cuatro pinceladas a nivel de producto muy muy por encima para que veáis un poco en la línea de producto que estamos trabajando y posiblemente lo que vamos a traer en medio corto plazo como os decía es un dato muy curioso seguramente algunos de vosotros conoceréis Asus el nombre de Asus viene históricamente como fabricante nos llamábamos Pegasus empezamos fabricando somos conocidos y número uno en ventas en placas base y la compañía es de Taiwán y pues en un momento gracias a a nuestros creadores de compañía decidieron gracias al al nombre del caballo de la mitología griega y ese nombre de Pegasus acortamos porque el nombre comercial no era no era demasiado no era demasiado comercial valga la redundancia reducimos el nombre de Pegasus a Asus ¿vale? somos una compañía que por naturaleza tenemos un espíritu creativo luego os daré datos que apoyan un poco esta afirmación estamos en constante contacto con el mercado para conocer tendencias para conocer opiniones de usuario no solo en el ámbito de la educación sino en el ámbito del consumo entendemos que es muy importante conocer qué quiere el usuario para poder fabricar el producto adecuado y esa filosofía es un poco lo que estamos trasladando al vertical de educación al sector educativo como datos de compañía a nivel macro 25 años de experiencia como fabricante tenemos presencia en más de 60 países yo creo que ya estamos en alguno más a nivel de empleados a total a nivel mundial somos 12.000 empleados y en la parte de investigación y desarrollo somos más de 3.800 empleados en Taiwán estos están todos ubicados en Taiwán hemos sido una de las en 2016 una de las empresas tecnológicas más admiradas en el mundo hemos salido a algunos de los rankings de como fabricantes tecnológicos dentro de los tops de fabricantes tecnológicos concretamente ASUS en educación aterrizamos hace algunos años en el sector de educación y nos pusimos a pensar cuál era la mejor manera de ayudar en la educación nosotros en otros verticales como consumo pues nos limitamos a traer el dispositivo venderlo si pedimos feedback pero entendimos que esto era un entorno mucho más complejo aquí había diferentes actores había diferentes personas clave que nos tenían que ayudar a desarrollar la tecnología no podríamos ser nosotros mismos los que definiéramos el dispositivo entendimos que éramos parte de un proyecto y desarrollamos los dispositivos y ahora os enseñaré alguno de ellos en base o estamos desarrollando ya los dispositivos en base a lo que nos estáis diciendo ¿quién? todo el mundo nosotros somos un fabricante que como nuestro propio nombre indica a nivel de fabricación podemos realizar fabricar cualquier tipo de dispositivo tenemos tabletas portátiles ordenados de sobremesa teléfonos móviles podemos fabricar lo que queramos la pregunta es ¿qué necesitáis vosotros? ¿cómo os podemos ayudar? ¿a quién le hacemos esta pregunta? a todo el mundo a centros digitales pero se lo hacemos a profesores se los hacemos a los alumnos se los hacemos a los editores de contenidos a los desarrolladores de plataformas digitales a todo el que esté implicado en este sector queremos conocer su opinión ¿por qué? porque es la mejor manera entendemos de desarrollar la mejor tecnología para la educación concretamente ¿cuál es nuestra propuesta para la escuela pública vasca? pues básicamente con la alianza dentro de ese marco de colaboración que os digo que entendemos que es donde tenemos que estar buscamos a alguien que tuviera experiencia en el sector educativo en el país vasco para poder ofrecer una oferta de valor a la escuela pública vasca nosotros tenemos 25 años de experiencia desarrollando dispositivos pero necesitamos que necesitábamos que alguien tuviera igual o más experiencia en educación por eso estuvimos en conversaciones meses atrás con centros digitales y entendimos que era uno de los partners que nos aportaba esa parte esa otra parte del puzzle para complementar nuestra oferta es de ahí que hemos sacado esta alianza y para esta campaña nosotros estamos aprendiendo con ellos porque no dejamos de aprender en esto de la educación y vamos a estar de su mano para ofrecer tecnología ofreceros tecnología poneros la tecnología a vuestra disposición entendemos que centros digitales en la colaboración que estamos desarrollando con ellos vamos a poder ser un partner tecnológico pedagógico para todos vosotros en soluciones en uno a uno en soluciones de puesta en marcha en el acompañamiento que explicaba Javier en cualquiera de los formatos que vosotros o de los puntos de aprendizaje en los que vosotros estéis actualmente ¿qué tipo de dispositivo y con qué plataformas podemos trabajar? lo que os decía hace un momento fabricamos cualquier cosa que necesitéis en cualquiera de las plataformas tenemos dispositivos Android formato tableta tenemos dispositivos Google y tenemos dispositivos Microsoft aquí por ejemplo luego os enseñaré uno de los equipos que he traído pero cualquiera de los equipos que podáis necesitar nosotros el año pasado hemos tenido presencia aquí en el País Vasco y estamos evidentemente a nivel nacional pues las universidades requieren un tipo de dispositivo de un tamaño superior los centros a nivel de alumnado requieren unos dispositivos más pequeños ya os digo podemos servir lo que vosotros necesitéis especialmente diseñados para ellos es el eslogan que nosotros queremos queremos hacer en base a la recogida de esos requerimientos que os he dicho que estamos haciendo y en base a eso os presento este modelo es uno de los equipos de nuestro lineal de educación es un equipo que lleva protecciones muy importante ya lleva más de un año en el mercado y el feedback que nos están dando los colegios los alumnos los profesores los partners los fabricantes de software el propio Google es que es una máquina muy muy robusta por las protecciones permite abrir pantallas 180 grados y este equipo se diseñó en base a lo que recogimos de vosotros de las opiniones de todo el mundo ¿cuál es nuestro valor como compañía? ¿qué es lo que nosotros queremos implementar en el mercado? en nuestros dispositivos cara a vosotros fiabilidad de producto una de las cosas que más nos preocupan es ¿cuánto de fiable es esta máquina? ¿y cuánto tiempo tiene que durar? ¿y qué servicio hay detrás? esa es nuestra parte eso es lo que nosotros creemos que aportamos evidentemente esta máquina tiene todos los test de durabilidad os lo han explicado otros fabricantes yo os podría explicar que es una máquina estupenda como estoy haciendo pero la mejor prueba que puedo hacer y pido que miréis todos porque está por ahí mi jefe y mi jefe me dice que esta prueba va a mi cargo que si me cargo el equipo lo pago yo entonces eso lo voy a hacer una vez largo largo entonces bueno espero que no me toque pagarlo lo he hecho muchas veces y no ha pasado nada pero este sería un caso de uso normal que haría un crío en el colegio cuando alguien le viene y le da un susto como veis el dispositivo que estaba funcionando continúa funcionando se permite cerrar está entero la pantalla está en perfecto estado y os invito a que podáis venir a hacer la prueba cuando acabemos habláis con mi jefe primero y luego ya lo hacéis vosotros mismos ¿de acuerdo? este es un poco el dispositivo que nosotros pensamos que es nuestro dispositivo estrella para educación ¿vale? es esto ¿por qué? por lo que os digo porque está hecho en base a lo que nos decís y el feedback que estamos teniendo una vez lo tenemos en las escuelas es este dispositivo es perfecto entonces seguiremos haciendo los dispositivos en base a lo que nos vayáis contando me paso un poco porque ya me queda muy poquito tiempo ¿vale? los dispositivos evidentemente tienen este dispositivo y todos los de educación tienen 10 horas de autonomía ¿vale? voy un poco rápido para no entretenerme demasiado y bueno por mi parte es esto no sé si tenéis alguna pregunta entiendo que nosotros vamos a estar por aquí todo el día de hoy el día de mañana si tenéis alguna consulta alguna pregunta concreta en dispositivos en algo que nos tengamos que apoyar en centros digitales por supuesto estaré encantado de atenderos no sé si Javier quieres sí por acabar y despedirnos simplemente invitaros a todos los que estéis aquí mañana celebramos a las 12 y media una un taller a los que estéis todos invitados el taller es bueno ya veis que como diseñar una programación innovadora en 30 minutos que es lo que nos dan en la escuela digital alguno más igual necesitamos no bueno a ver si somos capaces de hacerlo en 30 minutos bueno y para finalizar únicamente el que quiera sacar la foto para el QR aquí tenéis acceso a un formulario y toda la presentación completa tanto nuestra como de Axus pues os la podemos enviar ¿de acuerdo? y también que está por ahí nuestra community manager pues tendréis todos los enlaces de donde nos podéis encontrar en las redes tanto en Facebook como en Twitter como en Google Plus o a través de nuestra propia página web pues nada daros las gracias muchísimas gracias a todos y Inés hemos estado en hora ¿no? hemos sido formales gracias gracias un placer aplausos 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 aplausos